Miguel Ángel decía, Gretel, que el genio es la paciencia eterna y yo pienso que la escultura es el arte de la paciencia. Estamos aquí en el Munal, en una muestra escultórica, es de la piedra al barro de la escultura mexicana de los siglos XIX y XX, precisamente para acercarnos a este trabajo. Sin duda, Javier, y además con esta exposición tener la posibilidad de conocer a los grandes escultores de México, como Manuel Tolzá, José María Labastida, Gabriel Guerra, Jesús Contreras, entre otros, con la posibilidad de apreciar más de 70 piezas en materiales tan diversos que van desde el yeso al mármol, el bronce o la madera. Acompáñenos. En 1791 llegó al puerto de Veracruz Manuel Tolzá con un cargamento singular, libros y réplicas vaciadas en yeso de las esculturas del Museo Vaticano por orden del rey. Tolzá era su custodio, el mismo que construyó el Palacio de Minería, el Museo Nacional de San Carlos con su magnífica escalera que se bifurca y la estatua ecuestre de Carlos IV, el célebre caballito. El mismo que también talló en el altar de la profesa el rostro de una de las vírgenes más bellas que se conocen y cuyo modelo fue la Güera Rodríguez. Una larga tradición escultórica nos identifica, de los creadores del calendario azteca, a Tolzá y a Jorge Yaspi, por ejemplo. De la Piedra al Barro da cuenta del pasado escultórico de México y reconoce a sus más grandes y entrañables artistas. La exposición comienza con la pintura historicista, una especie de repaso del pasado prehispánico y continúa en la Gliptoteca, en este estupendo espacio creado en el Munal para la exhibición de escultura y que de esta manera se inaugura con la exhibición de más de 70 piezas que integran la exposición. Víctor Rodríguez, gracias por esta conversación. Hay algo que me llama la atención de la Piedra al Barro y es la creación de una gliptoteca. La gliptoteca es una etimología griega, gliptos, que son piedras labradas, y teca, que es un recinto que resguarda objetos en especial. Y lo que quisimos es darle una secuencia a la escultura que va de finales del siglo XVIII a la primera mitad del siglo XX, donde la gente pueda entender esta continuidad y las continuidades en los estilos. Más que con la pintura, la prioridad es la escultura y sobre todo lo soportamos con obra en papel, litografías que reproducen en el siglo XIX las esculturas más famosas que fueron premiadas en la Academia de San Carlos, proyectos, dibujos donde se pueden ver monumentos fallidos y movimientos que sí se aterrizaron. En esta magnífica exposición te encontrarás piezas que no se habían visto hace 16 años. Y si tú quieres vivir una experiencia totalmente diferente, habrá piezas especiales que podrás tocar para sentir su textura o el material. Si quieres saber un poco más, ingresa al Twitter arroba munalmx. Entre las piezas más importantes que forman parte de esta gran exposición se encuentra la figura que sirvió de base para que Tolsa modelara la estatua dedicada a Carlos IV, popularmente conocida como el caballito. Pero también hay otras piezas importantes como el mármol, a pesar de todo, de Jesús Contreras, o la pieza conocida como Mercurio adormeciendo a Argos de Felipe Sojo. Destaca también la pieza labrada en piedra, titulada Después de la huelga y realizada por Arnulfo Domínguez. Desde aquí nos vamos con las actividades para esta semana. En el marco del año dual Alemania-México, llega a nuestro país Entre Límites, Espacios Sonoros en México y Alemania, exhibición extendida a lo largo de varias sedes en la Ciudad de México y Berlín, con piezas de artistas como Rogelio Sosa y Manuel Rocha. Para más información, consulta MéxicoEscultura.com. Los Folcloristas, grupo que en 2015 recibiera el Premio Nacional de Ciencias y Artes en la categoría de Culturas Populares, se presentará en el Palacio de Bellas Artes el 10 de septiembre. Acompáñalos en este recorrido a través de la música tradicional latinoamericana. Por segundo año, la Secretaría de Cultura lleva a los 32 estados del país la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad, un ciclo de largometrajes y cortometrajes de ficción, animación y documentales representativos del cine mexicano actual. Consulta la programación en www.imcine.gov.mx. De la piedra al barro, Gretel me permitió conocer el trabajo importante de escultores del siglo XIX mexicano que francamente no conocía y también ver las posibilidades en montar una exposición en donde la pintura dialoga con la escultura. En definitiva, Javier, esta es una gran exposición y sobre todo ofrece la oportunidad de conocer esta primera glitoteca, este espacio dedicado a la exhibición de la escultura aquí en el Munal. No se la pierda, aprovechela. Y queremos agradecerle su atención a Cultura Online y por supuesto nos vemos la próxima semana. Secretaría de Cultura Gobierno de la República